Este spot publicitario ha provocado una gran polémica en el Reino Unido. Se trata de una campaña promovida por un grupo ecologista. Una profesora explica a sus alumnos los problemas del calentamiento global. Y a los chicos que no quieren unirse a la causa, los hace estallar. Literalmente. La escena ha sido retirada por demasiado violenta.